Salté de la cima del Morro de Arica para evitar que un grupo de soldados chilenos tomaran la bandera del Perú. Para mí el amor por la patria estuvo siempre por encima del miedo a la muerte. Mi nombre es Alfonso Ugarte Bernal, así fue mi vida, y yo te la cuento, entróme. Nací en 1847 en Iquique, cuando la ciudad todavía pertenecía a nuestro Perú. Cuando empezó la guerra con Chile, me estaba listando para viajar a Europa por negocios, pero decidí quedarme para defender mi tierra, y organicé un batallón de casi 500 soldados financiado con mi propio dinero. Mi nombre ha quedado en la historia gracias a mi sacrificio en la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880. A pesar de que nuestras fuerzas estaban en desventaja, me negué a rendirme ante el enemigo. Aunque mi vida se truncó en ese campo de batalla, mi sacrificio no fue en vano. Mi valentía y determinación inspiraron a muchos peruanos y se convirtieron en un símbolo de patriotismo y sacrificio.